Son 46 casas dentro de este sector, el sector este de la ciudad. En esta manzana propia que estamos empezando las obras son 32 casas, 16 plateas dobles. Se han empezado ya todos los trabajos de hormigonado de las plateas de fundación. En algunas ya tenemos capa aisladora y algo de mampostería que han ido avanzando. Se ha cambiado un poquito el sistema de trabajo. El hormigonado que era una de las etapas que complicaba más al inicio porque había mucho movimiento de materiales. Lo que más demoraba. Claro, además que se complicaba un poco en la obra porque era un inicio simultáneo de todas las plateas. Se hacía muy dificultoso. En este momento se ha cambiado por el hormigón elaborado que es lo que estamos llenando hoy en las plateas. Y la verdad que con muy buenos resultados. Las viviendas no es el mismo prototipo que se ha venido haciendo. Desde la Secretaría se cambió el prototipo para este nuevo barrio. Que es el plan de 60 viviendas que se licitaron hace un tiempo. El prototipo, básicamente las habitaciones y la distribución, sin bien no es la misma, pero comprende los mismos ambientes. Es un living comedor, una cocina independiente, un baño un poquitito más grande, de mayores dimensiones. Es un pasillo que vincula las dos habitaciones, el baño, la cocina y el ambiente del comedor. Aproximadamente la vivienda entre superficie cubierta y semicubierta está alrededor de los 60 metros cuadrados.